Tenemos que aceptar y reconocer que la forma de apoyar al presidente es teniendo un comportamiento perfecto, correcto, pegado a la legalidad, no movilizándonos, porque hay quienes dicen es que el partido está paralizado, no es que el partido no se tiene que movilizar, o sea, ¿quién dijo que tenemos que sacar este bombo y platillo y hacer ruido y gritar y patalear? Esa no es la tarea. Ya ganamos, que no somos oposición. Eso es lo primero que tienen, o sea, tienen que meterle de verdad a la cabeza, tienen que meterse a la cabeza que la forma de trabajar en un partido después de haber ganado es distinta que cuando era su posición. Hoy lo que hay que demostrar es que tenemos capacidad de ser gobierno, es que tenemos capacidad de ser un partido en el poder, que parece que les cuesta mucho trabajo. Yo creo que el problema lo hace un pequeño grupo, nada más que es un grupo que hace mucho ruido, y que se vale de diferentes cosas, inclusive penosamente, de decir mentiras. Todo lo que aprobaron en ese pseudo congreso, todo es ilegal, todo. Y además es ir en contra de las propias propuestas que hizo el presidente. Me atrevo a pensar que el documento que estuvo corriendo en los medios no era realmente la resolución de ellos. Digo, no sé si era un borrador o algo, pero no creo, porque está hecho con mucho desaseo. Está hecho con mucha falta de respeto al estatuto de Morena. Lo está atropellando y está legislando. Entonces no podrían hacer eso los magistrados. Eso alguien lo mandó para generar una percepción, pero es una percepción falsa. ¿Por qué? Porque es ilegal absoluto. No existe el escenario de que le den a Ramírez Pueyar. Es una locura. Aquí hay un grupo que quiere ser dueño de la decisión de quienes van a las candidaturas. Quiere ser dueño del padrón y que el padrón esté a modo. Eso es incorrecto. O sea, tienen que considerar. El presidente siempre ha sido sumamente legal. Y por eso les digo que lean el estatuto para no pedir cosas que están fuera del estatuto. También les digo que escuchen las mañaneras para que entiendan y vean los mensajes que manda el presidente y se apeguen a ellos. El día que el presidente dijo a los diputados y senadores que si ellos echaban a perder el partido, él se haría a un lado, él se iría y le quitaría hasta el nombre, estábamos ahí y alguien dijo, a ver, J-Paul te habla, entró alguien por ahí, ¿no? Y el presidente dijo, no, ahorita el partido está muy bien manejado. El partido está bien posicionado a nivel nacional e internacional. Dijo, pero ustedes lo pueden echar a perder. Creo que era claro. Yo estaba en primera fila y él estaba diciendo que el partido estaba bien manejado. Y además creo que los resultados que hemos dado creo que lo han dicho. Trato de seguir en base a los mensajes que da el presidente. Pero nadie puede decir que yo haya hecho una sola acción que sea incongruente o que sea contraria a lo que el presidente plantea. El presidente dijo que él se saldría de Morena. Y yo dije, y yo acto seguido. Porque la única razón, así la razón fundamental por la que yo estoy aquí, yo llegué por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que el problema no está dentro de Morena. Yo diferencias ideológicas con mis compañeros y compañeras no tengo. Las diferencias las tengo con los otros, con los de afuera. Y entonces ahí es donde yo creo que ellos tendrían que ver realmente que el enemigo está afuera y que no ha dejado de trabajar en contra ni del presidente, ni de Morena, ni de nosotros. Yo voy a tomar la decisión de asistir o no. Es una decisión que tomaré en su momento. No tengo que tomar la hora porque todavía falta tiempo para ello. Pero estoy en todas las facultades para hacerlo.